¿Qué? Agárrate bien de aquí. Bien agárrate. Juliana, agárrate de aquí. De aquí. Seis. Ya. No te vas a soltar. La carajo sabe que está... No te vas a soltar. Quieta y no te vas a soltar. Se está conmigo hace hartos ratos, ¿sí? Si no te vas a soltar. Quieta ya. Quédate. Él está aquí. Bien agárrate. Byeán. Bien agárrate. Qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!